Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en La Campana. El programa que está consolidado como mal visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca, hemos querido a través de La Campana darle vocería a los líderes comunales. El 28 de noviembre se estarán realizando las elecciones de las juntas de acción comunal y por supuesto hemos querido que estos líderes comunales hablen acerca de sus barrios, de sus veredas, de sus corregimientos, la necesidad, el potencial que tienen y este líder que hoy nos acompaña es un líder que ha estado trabajando en la montaña y trabajando también por uno de los barrios más grandes que tiene el municipio de Tuluá, que es la Urbanización Bosque de Marcaipo. Se trata del licenciado en Educación Héctor Fabio Muitrago. Con él estaremos después de estos mensajes. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, InfiTuluá, tiene disponibles los últimos locales comerciales dentro de la nueva central de transportes. Informes al WhatsApp 314-313-4971 o en la calle 21-3877, barrio Albernia, InfiTuluá. General Darío Borja, gerente. Gracias, la campana con los líderes sociales. ¿Por qué un magister en estudios políticos? ¿Por qué un técnico en saneamiento ambiental como Héctor Fabio Muitrago Terranova quiere ser presidente de una Junta de Acción Comunal? Una feliz noche. Muchas gracias, licenciado, por estarnos acompañando. Buenas noches, William, y a toda la amable audiencia que yo sé que es mucha en este espacio. Pues primero que todo quiero decirles que el hecho de uno tener un título no lo hace más persona ni lo hace menos. El título es una formación académica que le da a uno cierto bagaje en la vida y le permite desarrollar ciertas actividades en sus empleos y desarrollar en la vida personal. Pero yo creo que hay una cosa que es más importante, que es la vocación de servir. El deseo de servirle a la comunidad. Lo que siempre nos ha preocupado en Tuluá, porque es que nosotros no hemos sido solamente en Bosque de Maracaibo, sino desde otras esferas del sindicalismo, desde otros espacios cívicos y otros espacios sociales, hemos trabajado por la comunidad en Tuluá y a nivel de diferentes barrios, en el barrio Salesiano, en el Bosque de Maracaibo. Y todas las problemáticas de Tuluá son importantes como región. Pero en este momentico, Bosque de Maracaibo necesita un nuevo liderazgo. Necesita un cambio para mejorar muchas cosas que se han quedado estancadas en el tiempo. Ya vamos a hablar de este tema de Bosque de Maracaibo, pero vamos a hablar inicialmente de usted, un hombre que lo conocimos trabajando en la unidad ejecutora de saneamiento, en una época también muy difícil para los líderes sociales, para el sindicalismo. Aquí hubo desaparición de varios de los compañeros, asesinatos de varios de los compañeros. Y también le hemos visto ese trabajo por las comunidades, tanto en el sector del municipio de Río Frío, su zona de influencia, y también en el sector de Tuluá, en la alta montaña. ¿Trabajo como docente? Sí, efectivamente. Como docente me desempeñé por el espacio de 15 años, pero antes trabajé 20 años en la unidad ejecutora de saneamiento. Y allí prácticamente fue donde me formé y me realicé como profesional. Gracias a la unidad ejecutora de saneamiento yo hice mi licenciatura, hice la tecnología en saneamiento ambiental, hice el magíster en ciencias políticas en la pontificia universitaria javeriana. Yo soy egresado también de la UCEBA como licenciado. Y esta formación académica me ha permitido moverme en varios espacios. Y todos los puestos que he tenido en el magisterio han sido en la alta montaña, en la época más dura de los paramilitares y en la época de la guerrilla y todas las cosas. He vivido la violencia en carne propia. Inclusive tan en carne propia que mi hermano Fernando fue secuestrado y muerto en cautiverio por la FARE en el llano. Eso fue una cosa horrible y todavía aún no tiene secuelas de eso. A nivel del sindicalismo, William Franco Dávila, nuestro compañero de la unidad ejecutora, fue desaparecido y yo encabecé un comité por la vida de él. Y prácticamente no lo pudimos rescatar, pero ese trabajo se hizo y se buscó hasta el último momento. Y el 28 de noviembre precisamente se cumplió un año más de su desaparición y nosotros todavía decimos. La práctica de desaparición forzada en el mundo y en Colombia es una práctica muy adominable, es un crimen de lesa humanidad. Y en ese traslegar de la vida como funcionario del Estado, pues he visto morir a muchas personas y me tocó. Usted recuerda, William, cuando me mataron el vigilante dentro del colegio, en el Camilo Torres, en la Zulia, que yo no sabía qué hacer con ese muerto y ninguna entidad quería estar allí ni ir allá. Y afortunadamente con el apoyo de los medios de comunicación y todas las cosas, como que logramos salir de ese tránsito, pero son cosas que lo marcan a uno mucho. Y que lo sensibilizan y que lo llaman como, bueno, yo qué estoy haciendo en la vida por la gente. Y yo creo que no ha sido en vano todo lo que se ha hecho. Y por eso precisamente es que quiero estar haciendo todavía presencia en las esferas sociales y en las esferas comunales para decirle a la gente, todavía tengo mucho que dar, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer. La vida no termina con la pensión, porque yo soy pensionado al ministerio. No, uno tiene que seguirse moviendo para seguir vivo, porque es que eso precisamente es lo que lo mantiene a uno vivo y lo mantiene a uno lleno de energía y digamos de expectativas y de seguir trabajando. Sí, hay que reconocer ese trabajo suyo por las comunidades. No solamente se ha limitado a la docencia en el municipio de Río Frío, en el sector de la Azulia, sino también en la parte del municipio de Tuluá. El trabajo con los jóvenes, con los compañeros también maestros, con padres de familia, con las comunidades campesinas. Sí, yo tuve la fortuna de hacer un diplomado con la Administración Municipal, la Secretaría de Educación, en resolución de conflictos. Y yo creo que uno de los trabajos buenos que se hizo en las diferentes comunidades es que ese diplomado no se quedó en mí, se trascendió a las comunidades, porque es que las comunidades tienen muchos conflictos por resolver y ese mecanismo de resolución de conflictos ayuda mucho a la convivencia ciudadana, ayuda mucho a la convivencia escolar. La ley 1620 que creó los comités de convivencia escolar nos permitieron, nos dieron una herramienta para trabajar con los jóvenes, para el bullying, para trabajar con problemas de drogadicción, para trabajar con problemas digamos de maltrato. Entonces todo eso me llevaba a estar presente y a hacer presencia y a hacer trabajo colectivo en esas comunidades. Yo creo que no fue en vano ese paso por 15 años del Magisterio haciendo trabajo de ese tipo y fue como el fuerte mío en eso. Inclusive un conciliador entre mis compañeros para poder llegar a tener una buena convivencia en las instituciones educativas. Yo creo que ese trabajo fue excelente y gracias a Dios hoy en día uno puede decir bueno, no se pasó por una institución y fue en vano. Eso trascendió a los padres de familia y más en unas regiones tan aporreadas por el conflicto como fue la Zulia, Andinápoles, el Alto Rocío, San Rafael y Ceilán. Esas tres instituciones fueron las que prácticamente donde yo hice mi trabajo y donde logré prácticamente dejar como una huella que marcó a mucha gente y me marcó a mí también. Aunque esta noche el tema es hablar de juntas de acción comunal y la aspiración que tiene el licenciado Héctor Fabio Buitrago Terranova, el tema de hoy es juntas de acción comunal. Yo quisiera hacer un paréntesis para que recordáramos a William Franco Dávila. Recordemos cómo se produjo la desaparición de él, de él no se volvió a saber nada. ¿En qué circunstancias se produce esa desaparición de William? Fue una cosa digamos William que me pone mal todavía. Yo recuerdo que un 28 de noviembre como a las 7 de la noche William pasó ¿De qué año estábamos hablando? Del 93. ¿Y el 993? Del 93. Pasó William por mi casa y me dijo a mí los muchachos en la unidad ejecutora los compañeros me llamaban Yayo cariñosamente y entonces el padre mío Yayo en un momento vaya a la casa le dije listo ya voy cuando comenzó a llover y resulta que no, no voy a salir me quedé como ahí cuando al momento me llama y me dice la hermana tocándome la puerta durísimo vea doctor Fabio mataron a William yo supuse que lo habían matado y que lo habían dejado allí y yo voy a bajar las escalas y prácticamente le confieso William y a la comunidad que me está escuchando que los espíritus se me aflojaron y me no pude bajar las escalas porque me tocó irme a bañar y todas las cosas porque los nervios me dominaron llegué a llegué a donde supuestamente lo habían matado y resulta que a William no lo había matado se lo llevaron se lo llevaron en un en un Chevrolet Swim en la cabrera del carro y de ahí para allá no se supo absolutamente nada ese era el gobierno del escritor Gustavo Álvarez García Sábal y nosotros recorrimos hicimos todas las diligencias y volteamos por una parte y otra pero la verdad es que no tuvimos eco por parte de la administración municipal el único que en ese momento que era el gerente de Teletulua el doctor E.J. Vélez-Catelín que es pariente de William prácticamente fue el que comenzó como a a llamar al orden a ciertos sectores políticos y a decirle vea aquí está pasando algo porque en Tuluá ese día desaparecieron tres personas en menos de una hora William Franco Dávila Silvio Vidal y Miguel se me escapa otro joven del barrio Victoria entonces tres personas en un momentico desaparecidos yo digo que fue un septiembre negro para los derechos humanos en Tuluá y de ahí para allá yo comencé a preocuparme mucho por el tema de la violencia de los derechos humanos y mi tesis en la universidad javeliana se llama tras la huella a los desaparecidos es un trabajo que prácticamente hace un recorrido desde desde las dictaduras del cono sur hasta llegar a Tuluá donde recuerdo que hay un escrito por ahí una frase que dice que Tuluá es un pueblo del insólito donde usted en el parque Boyacá consigue desde una aguja hasta un sicario y esa es una realidad que afortunadamente ha ido cambiando un poco con la modernidad y con el cambio de estructura de los parques porque los parques eran eso un centro de acopio de la delincuencia y entonces se volvió eso y allí era donde prácticamente se negociaba la vida de la gente y era la época del narcotráfico y era la época de la guerrilla y los paramilitares y ese conflicto permeó la sociedad tulueña de tal manera que inclusive aquí hay mucha todavía mucha cultura mafiosa hay gente que se cree con patrones y todas las cosas y que puede pisotear a los demás y todas las cosas y todavía tenemos rezagos de esa época y todavía hay gente que que se cree todavía patrón entonces hombre una cultura mafiosa no puede no puede ser el referente de un pueblo yo creo que eso tenemos que cambiarlo desde ahí tenemos que cambiar ese paradigma y comenzar a decir no esa cultura no debe ir con nosotros porque le hizo mucho daño a la sociedad y le hizo mucho daño al pueblo colombiano y al pueblo tulueño en 28 años no se volvió a saber nada de William Franco Dávila en 28 años no se volvió a saber nada no la fiscalía no emitió una investigación no había uno de los tantos crímenes que se encuentran en la impunidad y que nunca se supone se hizo posteriormente por parte de la familia la muerte presuntiva que es una figura jurídica que se hace para ciertos trámites legales y para para reclamar un seguro y todas las cosas de la familia pero no se no prácticamente no se supone absolutamente nada ni de William ni de Bolney ni de ninguno de los que se aparecieron ese día todos se quedaron prácticamente en ese traslado nos recorrimos el Cauca desde Cali hasta Marsella viendo muertos en el río sacándolos para mirar a ver quiénes eran y cada que nos llamaban vea hay un muerto en tal parte nosotros íbamos y mirábamos con la esperanza de encontrarlo y no fue posible ¿se ha soñado usted con William? no cuando he tenido la oportunidad de soñar con la unidad de cultura de saneamiento siempre soñaba volviendo a trabajar allá y afortunadamente hoy lo estoy haciendo estoy haciendo un trabajo en la unidad de cultura de saneamiento en Bucala Grande y en Sevilla y ya prácticamente pues pienso que cumplí uno de los sueños porque es que la unidad de cultura me marcó demasiado a mí como ser humano como persona y como profesional esta noche nos está acompañando el licenciado Héctor Fabio Buitrago Terranova aspirante a la presidencia de la Junta de Acción Comunal del barrio Bosque de Barcaiba ya regresamos gracias al pago de sus impuestos las super obras para la gente avanzan en Tuluá pavimentación de 9.000 metros cuadrados en la Comuna 8 construcción del tercer carril de la calle 34 Puente Negro construcción del centro Sacúdete en el corregimiento de Nariño mantenimiento de vías y edificación de gaviones y obras de arte en zona rural con transparencia en el manejo de los recursos públicos estamos equiparando a Tuluá John Jairo Gómez Aguirre alcalde de la gente para la gente La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información www.hospitaltomasuribe.gov.com Nuestra misión es ser líderes en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el centro y norte del Valle del Cauca Nos caracterizamos por el cuidado humanizado de nuestros pacientes su familia y el cuidador Somos reconocidos por tener altos estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente Contamos con un capital humano que trabaja por la creación de valor integrando sostenibilidad investigación científica innovación y transformación tecnológica Clínica San Francisco salud al alcance de todos licenciado Héctor Fabio Buitrago Terranoja bueno cuál es el diagnóstico que en este momento se tiene en la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Bosque de Maracaibo bueno no podíamos hablar de junta porque hace más o menos unos creo que 10 años el barrio no tiene juntación comunal ¿cómo? ¿que no? no el barrio hicieron elecciones y todas las cosas y la gente una vez la nombran como como dignatario la gente renuncia y abandona el cargo por situaciones que uno desconoce o que de pronto no hay capacidad de liderazgo para integrar una plancha para integrar una junta estuvo Alberto Bolívar Santa Cruz cuatro años y prácticamente fue él solo manejando la Junta de Acción Comunal manejando los recursos y nunca le rindió informes a nadie en este momentico está la señora Teresa Borrero Salgado lleva cinco años porque con la pandemia se extendió el periodo y está prácticamente sola haciendo ella lo que lo que buenamente puede hacer y quiere hacer porque no no tiene un equipo de trabajo que que dinamice esa junta entonces hablar de Junta de Acción Comunal en Bosque de Marca iba hace mucho rato en Junta de Acción Comunal y eso y eso ha llevado el barrio a una ruina total porque los escenarios deportivos están acabados porque la piscina estaba en completa ruina porque la la sede social estaba cerrada entonces todo eso ha permeado digamos de cierta manera el la infraestructura del barrio pero uno de los barrios que tenía precisamente una sede comunal con piscina y todo entonces ¿qué ha pasado? a ver las malas administraciones precisamente ¿malas administraciones? de la Junta de Acción Comunal malas administraciones de la Junta de Acción Comunal si hay que hacer claridad en eso porque no la administración unipas no tiene nada que ver con eso son personas que se hacen nombrar en un en un un puesto dignatario de la Junta de Acción Comunal para figurar para escalonar políticamente y para acceder a unos recursos que le que le dan los políticos en cierto en ciertos tiempos de campaña diciendo yo tengo tantos votos ese ha sido el meollo de la de la situación en Bosque de Maracaibo y se han olvidado de las necesidades de la comunidad se han olvidado de las necesidades del barrio el barrio en este momento que necesidades tiene cuantos habitantes tiene la urbanización Bosque de Maracaibo cuantas manzanas bueno cuantas calles el barrio tiene 60 65 manzanas es el barrio más grande de Tuluá es el barrio más grande de Tuluá tiene más o menos 12 mil habitantes entre los diferentes grupos estadios de población tiene 2 mil 200 viviendas 12 mil habitantes que es casi como para ser un municipio en alguna parte de Colombia porque hay municipios de 10 de 12 mil habitantes claro es tan así que una vez usted recuerda William que ante el abandono que nos tenían en una administración municipal yo hice una propuesta de Andesanos a Andalucía ah Dios mío sí claro y resulta de que pues eso hizo eco y a mí me llamaron al orden y me dijeron vea usted qué está haciendo qué está empezando y no nosotros estamos generando unos recursos del presupuesto municipal y no no nos lo están devolviendo entonces hablé con el con el alcalde de ese tiempo y le dije yo si nosotros nos analizamos Andalucía usted sí nos para ola y nos dijo que sí y entonces eso fue el bombo más tremendo porque es que en Bosque de Marcaibo todo ha sido peleado ha sido guerriado y la y la deuda social que tienen los alcaldes y con el barrio son mucho porque es que 2200 viviendas que le aportan al presupuesto municipal una cantidad de recursos y prácticamente no le devuelven en obras al barrio ese barrio era que tuviera un polideportivo bien dotado con su carpeta que tuviera un parque saludable para hacer ejercicios hay uno pero en el papel un proyecto que presentaron y con esos que sacan pecho entonces el barrio tiene muchas necesidades y el barrio está en espera de que la deuda social que tienen los municipios en este momentico el alcalde le está pagando un poco la deuda social al barrio con unos pavimentos y prácticamente intervino la sede social que estaba arruinada y las piscinas estamos hablando del actual gobierno del actual gobierno el actual gobierno le ha metido la mano al barrio está haciendo inversiones si, está haciendo inversiones en el barrio está recuperando la sede social la piscina y están haciendo unos pavimentos que es fruto de la cultura del pago de impuestos que tenemos nosotros allá porque yo soy uno que genero prácticamente pago porque hay dos millones de pesos en impuestos cada año solamente yo y las demás personas que hay además hay industria y comercio predial otros impuestos que se cobran y resulta que que bueno que las administraciones municipales dieran como el peso ¿no? ¿cuánto aporta la comunidad de bosques de Maracaibo y le vamos a devolver en obras? si, antes le llamamos incluso eso salió de la misma comunidad huecos de Maracaibo ahora ¿cómo le podemos llamar? bueno a mí me preocupa una cosa es la seguridad del barrio en este momentico si, pero lo de huecos de Maracaibo lo de huecos de Maracaibo está olvidado ya ya las calles la mayoría están pavimentadas faltan muy poquitas por pavimentar y prácticamente eso le ha dado una digamos el barrio se ha modernizado en ciertas cosas pero también ha habido un inconveniente pavimentaron en el gobierno pasado unas cuadras con plata del departamento de la Prosperidad Social de Bogotá y la administración no subió el extracto ¿qué? porque habían pavimentado entonces con el cuento de que es que cuando se le sube el extracto el avalúo de la casa sube sí, pero se vuelve menos apetitoso para que la gente viva allá porque los servicios públicos y los impuestos suben ¿en qué extracto están ahora? la mayoría de las casas están en el extracto 13 ¿y se está haciendo la gestión para bajarlo al 2? el compromiso del alcalde John Jairo Gómez Aguirre era revisar el extracto y hacer la gestión para bajar el extracto en este momento no se ha hecho pero es un compromiso de campaña que él debe revisar y que debe hacerlo muy bien es el líder social Héctor Fabio Huitrago Terranova esta noche hablándonos en la campana de bosques de Maracaembo vamos con unos mensajes y ya regresamos con la etapa final y hablar del tema de seguridad que también le preocupa tanto a este importante sector en el norte del municipio de Tuluá gracias al pago de sus impuestos las super obras para la gente avanzan en Tuluá pavimentación de 9.000 metros cuadrados en la comuna 8 construcción del tercer carril de la calle 34 Puente Negro construcción del centro Sacúdete en el corregimiento de Nariño mantenimiento de vías y edificación de gaviones y obras de arte en zona rural con transparencia en el manejo de los recursos públicos estamos equiparando a Tuluá John Jairo Gómez Aguirre Alcalde de la gente para la gente La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información www.hospitaltomasuribe.gov.com Nuestra misión es ser líderes en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el centro y norte del Valle del Cauca. Nos caracterizamos por el cuidado humanizado Nos caracterizamos por el cuidado humanizado de nuestros pacientes, su familia y el cuidador. Somos reconocidos por tener altos estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente. Contamos con un capital humano que trabaja por la creación de valor, integrando sostenibilidad, investigación científica, innovación y transformación tecnológica. Clínica San Francisco Salud al alcance de todos El líder social Héctor Fabio Buitrago Terranova nos está acompañando esta noche Usted aspira a ser presidente de la Junta de Acción Comunal de Bosques de Maracaibo La urbanización, el barrio más grande que tiene el municipio de Tulón, barrio de cerca de 12 mil habitantes Usted nos quiere hablar del tema de seguridad antes de hablar de las propuestas que tiene para llegar precisamente la Junta de Acción Comunal Sí, en este momentico hay una preocupación grande porque el barrio se está volviendo inseguro A raíz de que hay un grupo de jóvenes que está asaltando la gente, está entrándose a los apartamentos, a las casas y la verdad es que Es decir, los apartamenteros pero también atraco callejero Atraco callejero, a mano armada, con cuchillo y desvalijan los carros Bueno, es una situación que está desesperando Pero también tenemos que reconocer que de un tiempo para acá la policía está haciendo presencia en la playita Está haciendo presencia continuamente Y ya inclusive tienen identificados las personas que están haciendo los daños La policía los tiene identificados Entonces yo creo que eso tiene que mejorar Y hay que seguir, digamos, en coordinación intersectorial con la policía Y el ciudadano para que denuncien y para que no nos dejemos aminorar y aniquilar por la delincuencia El barrio ha sido un barrio seguro, el barrio ha sido un barrio confiable Y yo creo que tenemos que apostarle a que se recupere la seguridad Señor Héctor Fadiu, traigo propuestas que se tienen para la comunidad de bosques de Marcaigo Bueno, entre las propuestas que tenemos es hacer coordinación intersectorial Con los diferentes entes del gobierno para llevar en educación Llevar el SENA al barrio Para un técnico, para artes y oficios Aprovechar ese espacio en la caseta comunal Que es uno de los poquitos que tiene Tuluá y cómodos y confortables Para que llegue el SENA ya al barrio Y pueda enseñar sistemas, pueda enseñar artes y oficios Pueda dar, digamos, charlas para los chefs Igual también tenemos pensado organizar las escuelas de deportes en las diferentes disciplinas Porque tenemos una piscina, tenemos unos escenarios deportivos que están arruinados Pero que hay que recuperarlos Y entonces tenemos que tener a los jóvenes ocupados Para que esos jóvenes no se nos pierdan en la drogadicción o en la delincuencia Hay que pensar en esos jóvenes No hay que pensar como entes desechables Sino como seres humanos que necesitan ayuda de todos nosotros Entonces hay que pensar en que un problema de eso Hay que atacarlo con políticas públicas que mejoren la condición de vida de la gente Por otro lado también tenemos Llevar a través del hospital o la Secretaría de Salud Talleres de vida saludable Para los diferentes grupos de personas Para los jóvenes, para los adultos, para los discapacitados Porque es que estamos Tenemos unos grupos que prácticamente los tenemos a la deriva Recuperación de los parques El barrio tiene una cantidad de parques, unas zonas verdes Y están abandonadas Les cortan el césped pero los árboles amenazan ruina Los árboles tienden a caerse en las viviendas Y entonces tenemos que hacer la recuperación a los árboles Tratamiento para que se permanezcan en el tiempo Y son los pulmones del barrio Ese barrio en la noche es fresco ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de árboles Y la humedad que hay enseguida de la finca Maracaibo Esa humedad le da al barrio una frescura Que solamente la disfrutamos nosotros allá Tenemos un programa que ya lo implementamos Y con ese programa tenemos 700 mil pesos Como Comité de Participación Ciudadana Como CPC Y es la recuperación de los recursos De los residuos sólidos Bosque de Maracaibo produce una cantidad de desechos Que todos no son basura Que se pueden recuperar Y esa materia prima Está contribuyendo a mermar residuos A los botaderos de basura A los rellenos sanitarios Y está contribuyendo también Al medio ambiente A que los frascos, las botellas No se vayan a sitios Donde no van a descomponerse nunca Y se demoreará mucho tiempo El cartón, el papel Se recupera y sirve para evitar la tala de árboles Entonces con esa actividad nosotros pensamos Contribuir con el medio ambiente Y también generar unos recursos ¿Para qué? Para celebrar el Día de la Madre Para celebrar el Día del Padre Para celebrar el Día del Niño Y generar de pronto unos empleos indirectos También pensamos organizar el Banco de Empleo ¿Qué es el Banco de Empleo? Tener un censo poblacional De las actividades que la gente hace Que necesita un constructor Vea, en tal dirección hay uno Que necesita un plomero En tal dirección hay uno Y lo recomendamos Y lo ponemos a que la plata del barrio Sea un bumeral Que permanezca en el barrio Que vaya y venga en el barrio Porque es que es un barrio que tiene de todo Es una Tuluá pequeña Enquistada en la Tuluá grande También fortalecer el puesto de salud Porque es que si fortalecemos el puesto de salud Y de pronto pensar siendo un poquito soñador En que ese puesto de salud trabaje las 24 horas del día ¿Para qué? Para que descongestione el Rubén Cruz Y descongestione el Tomás Uribe Entonces Tenemos que darle apoyo a los comerciantes informales Hay gente que vende arepas Gente que hace una cantidad de cosas Y nosotros no los discriminamos No, tenemos que apoyarlos Pues son muchas de esas propuestas Que se tienen ¿Tienen alguna página en internet Donde puedan verse esa serie de propuestas Esa serie de iniciativas Esa serie de programas No, estamos tratando de implementarla Vamos a tratar de implementarla Porque para meterla en el Face Y poder decir que la gente se entere De que es lo que nosotros vamos a hacer Además de que hemos salido a hacer perifoneo Y en la Manzana 45 Casa 20 Están inscribiendo las cédulas Para que la gente pueda hacer el ejercicio democrático El 28 de noviembre ¿Y cómo se vota por usted? ¿En qué plancha? Todavía no tenemos el número en la plancha Porque nosotros tenemos abierta todavía la convocatoria Para que quiera participar en la plancha Porque no vamos a cerrarla Hasta que no tengamos un buen grupo de líderes Que estén comprometidos con la comunidad Pues licenciado Héctor Fabio Buitrago Terranova Muchas gracias por haber tenido la gentilidad De habernos acompañado esta noche en la campana William, a usted muchas gracias A la audiencia, muchas gracias Porque de verdad que este espacio es maravilloso Y yo quería estar aquí Porque es que no está en la campana No suena Entonces yo quería estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Usted es muy amable Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Ya lo ha dicho el licenciado Héctor Fabio Buitrago Que no está aquí en la campana Es porque no se ve Una feliz noche Muchas gracias Gracias por ver el licenciado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!